Listo chicos, inquietud, vamos. Bueno, esta canción nace claramente de una idea que tuvo Pipe. Es una canción que existe en la novela, pero la transformamos y la estoy cantando yo como personaje principal, digamos, de la canción. Y habla de una mujer empoderada, de una mujer que ha luchado por lo que quiere, de una mujer que ha sido criticada, pero sin importar, pues ha luchado y ha alcanzado lo que ha querido. Entonces es una canción que invita a la mujer a cantar, a empoderarse, a sentirse grande, a sentirse la más. Yo me siento la más en mi profesión, la más como hermana, como pareja, como hija. Creo que siempre estoy buscando sentirme bien. Bueno, creo que Adriana me dejó el gusto por esta música, por este género. Me enseñó las letras maravillosas que tiene, el lenguaje. Así que le estoy eternamente agradecida a ese personaje. Y tuve un gran compañero que es Pipe Bueno, que está conmigo en la canción también. Entonces estoy feliz. Hola, soy Diana Hoyos, se los invito a todos a escuchar La Más. Esa es la nueva canción que voy a lanzar con Pipe Bueno. Espero que la disfruten, que la canten mujeres, que se apoderen de esa canción y la canten a grito herido. Las quiero mucho y espero que les guste la canción. Y Ana Hoyos.